La oficina del Comisionado de Información de Reino Unido impuso una pequeña pero simbólica multa de 500.000 libras a Facebook por permitir una violación de las leyes sobre protección de datos personales en relación con el escándalo de Cambridge Analytica. La ICO confirma la decisión que tomó en julio de aplicar a la compañía estadounidense la multa más alta por haber ofrecido datos de al menos un millón de usuarios que fueron utilizados con fines electorales. Además, este jueves, el Pleno de la Eurocámara pidió que los organismos europeos puedan realizar una auditoría completa para evaluar la protección de datos personales de los usuarios de Facebook y evitar así un nuevo escándalo como el de la consultora Cambridge Analytica. El máximo ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, y el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijeron este miércoles en un evento en Bruselas que Estados Unidos debería seguir el ejemplo de la Unión Europea en materia de privacidad.